Mariana, contame un poco cómo es el día a día de tu vida con Emi. Bueno, contanos un poquito de Emi, así la gente lo puede conocer. Bueno, les conto. Emiliano tiene 12 años, desde que nació lo diagnostican con parálisis cerebral y ahora estamos en un problema muy grande, que a él se lo tiene que operar de suma urgencia, de una escoliosis que tiene muy avanzada, por lo cual, bueno, lo que es público no me está respondiendo, por eso que yo, bueno, trato de juntar la plata millonaria que me están pidiendo para poder operarlo. Vecino, contanos cuánto es esa cifra millonaria que te piden para operarlo, porque pareciera irrisorio esa cantidad de plata, pero ¿cuánto te sale la operación? 6 millones y medio, es el presupuesto que me pasa al sanatorio donde trabaja este especialista, que es el único en Rosario, 6 millones y medio durante 15 días, después de eso puede subir el valor sin la prótesis, eso está bueno aclararlo también. Bien, entonces tenemos dos cosas, primero la operación y la internación, y después tenemos la prótesis. ¿La prótesis cuánto sale? Entre 9 y 10 millones. Estamos hablando de que hay que juntar una suma aproximadamente de 20 millones, se puede decir, para poder costear la operación de él con la prótesis. ¿De qué manera se va a juntar este dinero? ¿Cómo podemos hacer los que queremos ayudar? Bueno, como ven, nosotros somos gente muy humilde, obviamente estamos haciendo lo que es rifa, algún evento que estamos por organizar, pero se pueden imaginar que con eso nos vamos a llegar, y menos en ese poquito tiempo que me dan para juntar la plata. ¿Cuándo es la operación? ¿Cuándo tendría que ser? No hay fecha, no hay fecha. Pero es urgente. Es urgente porque él está sufriendo, está con mucho dolor, él no aguanta más de 20 minutos en la silla, él prefiere estar acostado, y obviamente como mamá, yo lo que quiero es que él siga con su vida, él tiene una vida, él hace rehabilitación, va a la escuela, ahora empezó natación, que está faltando muchísimo por el tema de que está con dolor. Lo estamos manejando con alguno analgésico, pero no es cuestión. No, claro, sí, el analgésico es un ratito y después vuelve, además del malestar que le produce en el estómago, ¿no? Bueno, llamamos a la solidaridad entonces de todos los rosarinos, las rosarinas que quieran ayudar, este es un problema urgente que hay que solucionar, y creemos que entre todos se puede hacernos, ¿cierto? Sí, tal cual, tal cual. Yo lo que le estoy pidiendo a la gente, esto está el videíto, y armamos un videíto de EMI, donde se está pasando mucho en Facebook, Instagram, Bien, en redes sociales. En redes sociales. Esto es por EMI, después, bueno, abrimos un CBU que no lo teníamos, como yo te digo, esto es nuevo para mí, no era la idea llegar a esto, pero bueno, no nos queda de otra, y mi opción como mamá no está rendirme ni quedarme sentada esperando, ¿no?, que pase un milagro. Qué bueno eso, Mariana, que lo aclarás. Es bueno saber de que también te está moviendo, que esto te moviliza, y además contagia a las demás personas para que te puedan entender, a vos y a EMI, sobre todo, que es el que está padeciendo. Sí, tal cual. También, así como EMI, a Emilie de chico esperando ser operado, pero no hay respuesta de lo que es incluir salud, de lo público, no hay respuesta. Pasan números y no te atienden jamás, no te atienden jamás lo que es centro de salud, hospitales, no hay respuesta, no hay respuesta, y por eso se pide esta ayuda de la gente para poder ver todas las posibilidades que hay para Emiliano, para que él pueda ser operado lo antes posible. Y seguir con su vida normal como él venía. Decinos a dónde se puede ayudar, cuál es el alias de la caja de ahorro, y bueno, convocamos a la gente para que pueda ser solidaria una vez más. Los rosarinos y rosarinas son solidarios, así que seguramente se va a poder juntar el dinero. Seguro, ojalá Dios quiera. Bueno, el alias es Emiliano Monge, todo en minúscula, eso lo quiero aclarar. Bien. También que la cuenta está en mi nombre, que soy Mariana Monge, tenemos el mismo apellido. Perfecto. Del Banco Nación. Perfecto, muchísimas gracias, Mariana. No, no, por favor, gracias a ustedes. No, 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 no. ¡Gracias!